presentamos entrevista saludamos al doctor Joaquín Hernández que está con nosotros a esta hora para conocer la situación de este conflicto que mantiene Rusia con Ucrania doctor buenas tardes bienvenido muchísimas gracias por esta entrevista y para todas las personas que nos están escuchando pues también un saludo bienvenido doctor cuál es el fondo realmente de esta grave situación que atraviesan en ese sector del mundo cuando Rusia ha asumido prácticamente este control sobre Ucrania bueno yo creo que es muy desalentador y amargo el resultado que estamos viviendo las medidas económicas que según el presidente Biden ayer iban a volver paria a Vladimir Putin presidente de Rusia no han conseguido nada seis horas o siete horas después de la declaración del presidente Biden y la respuesta fue cohetes balísticos cruceros contra la capital Kiev desde las cinco y media de la mañana es decir esa fue la respuesta a la amenaza de convertirse en paria y hace unos momentos acaba de llegar un despacho de prensa internacional donde Putin amenaza a Finlandia y a Suecia en caso de que quieran ingresar en la OTAN serán castigados es decir no ha servido para nada por lo menos en este momento la estrategia de Occidente y en ese sentido la comunidad internacional como que está cruzada de brazos doctor pues que eso me da la impresión que carecen de una política o que revisan o tienen en cuenta demasiadas cuestiones lo cual les impide decisiones rápidas y directas y lamentablemente fíjense que digo lamentablemente Javier esto le da la razón a aquellos que propugnan que las democracias occidentales están en declive y que los países con gobiernos autoritarios como es el caso de Putin son los que podrán sobrevivir en esta etapa del siglo XX es decir con desprecio de las reglas, desprecio del orden establecido y de las normas que han estado vigentes en Occidente desde 1991 cuando termina la guerra fría que son la tolerancia, la democracia liberal, la globalización, el libre mercado en definitiva lo que Rusia quiere es recuperar ese poderío en esa zona doctor bueno, Putin ha planteado en el caso específico de Ucrania que no puede ingresar y no debe ingresar a lo tanto que es una zona de seguridad para Rusia, pero efectivamente en sus pliegos propuestas digamos de amenazas de enero él ha señalado que Rusia debe volver a tener los límites de la desaparecida Unión Soviética lo cual incluye a países que en este momento forman parte de la OTAN como son Polonia, Rumania, Hungría y los países partidos ¿Eso es lo que busca realmente el presidente ruso? ¿O busca algo más? parece evidente, no creemos que sea solamente Ucrania Ucrania es la primera etapa de un proyecto y después vienen todas estas repúblicas todos estos países que eran parte del bloque del pacto de Barcelona ahora, ya en esa posición, pues obviamente Putin tiene un liderazgo que Estados Unidos está perdiendo ahora, no solamente es un poco la inacción de la comunidad internacional sino que las amenazas del presidente ruso reflejarían que el temor a ingresar o a defender o ayudar a Ucrania porque textualmente lo que ha dicho el presidente de Ucrania es me dejaron solo la comunidad internacional Bueno, es que de nuevo voy al tema creo que todos los que escuchamos al presidente Biden y a los líderes de los países de la OTAN cuando ya se veía inminente desde la semana pasada esta invasión era que iban a tomar medidas económicas tan duras, tan serias que se supone el primer efecto que iban a causar era o detener la ofensiva rusa o por lo menos circunscribirla a una zona como pudiera haber sido en Donbass nada de eso ha pasado más aún, los mercados ya se están recuperando el día y el precio del petróleo ya bajó es decir, el temor que se había acumulado desde la semana pasada de las armas de las imposiciones económicas a Rusia no ha funcionado eso reflejaría que prácticamente cercado Kiev, la capital ucraniana cambiaría entonces ahí el gobierno a costa de lo que significaría para Vladimir Putin tener ahí un poder de autoridad bueno, él no lo ha dicho con esas palabras pero va por ese camino que si él tilda a Zelensky y a su gobierno de neonazis y drogadictos pues obviamente no los va a dejar y va a poner a alguien que funcione dentro de la órbita de Rusia como era el presidente Ivchenko que fue derrocado en el 2014 reproduciendo lo que hacía la Unión Soviética en su época en el caso por ejemplo de Hungría en 1956 y de Checorovacca en 1968 ¿Considera usted doctor que no solamente debió haber sido sanciones las que haya establecido la Unión Europea al presidente Vladimir Putin sino otras acciones las que se debieron haber tomado primero diplomáticas para evitar un conflicto de esta naturaleza? Mire, es muy importante un análisis que hoy en día se hacía en el país de Madrid en la página editorial es que las medidas por sí solas no eran suficientes tenía que haber un despliegue de políticas y sobre todo de credibilidad aparte de ello las medidas no han atacado no soy economista cuestiones vitales para Rusia por ejemplo no se lo ha tomado en cuenta entonces ha sido unas medidas muy típicas de la situación que vive Occidente que siempre está enredado entre no ser radical pero ser radical tener cuidado pero también necesita y lamentablemente ese modelo que ha funcionado en los años 90 2000 2010 ya con un presidente o un autoritario como Putin no funciona es muy curioso porque la portada por ejemplo de The Economy de esta semana es un cuadro en amarillo donde está la cabeza de Putin y en la cabeza en medio está un tanque y la pregunta en inglés es ¿dónde se detendrá? es decir no dice ¿dónde lo vamos a detendrían? no ¿dónde se detendrá? creo que eso lamentablemente y por cierto con muchísimo dolor con muchísima pena de que el pueblo de Ucrania haya sido la víctima el castigo quien ha pagado los platos rotos de todo ¿y cuál es la lectura que usted le da a esta declaración del mandatario de China que ha dialogado con Putin y le pidió abandonar la mentalidad de guerra fría? China mantiene una prudente distancia obviamente está más con Putin que con el presidente Biden pero porque hay una firma de un documento el 8 de febrero de este año donde ambos presidentes plantearon a Occidente en el escenario de los Juegos Olímpicos de invierno que se lograron en Pequinos que ya el concepto de democracia que hasta ahora existía que es la democracia occidental tiene que alternar con otras concepciones de la democracia que no son iguales y que responde a las peculiaridades culturales de los países doctor quiero agradecerle por habernos permitido conversar con usted sobre esta situación del conflicto que mantiene Rusia con Ucrania una buena tarde gracias gracias a todos y como digo lamento creo que todos los demócratas y los que creemos en la libertad estamos en el corazón con la bandera a media gracias doctor una buena tarde doctor Joaquín Hernández analista internacional sobre la situación que ocurre entre Rusia y Ucrania saludo